Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos trabajando una vez más en un problema muy común. Quizás haya muchos de ustedes que tengan un carro que sea Jeep, Dodge o Chrysler. Todos estos vehículos, más o menos del 2007-2008 en adelante, traen un problema de que a veces estarea y estarea, estarea mucho, pero el carro no prende. A veces, si lo chequeas, te das cuenta de que la bomba de gasolina no se está activando. El problema es de que a veces lo más común o fácil que hacen muchos es reemplazar la bomba de gasolina pensando de que va a solucionar el problema. Pero como les digo, este es un problema tan común que inclusive la agencia o el dealer hizo un recall en muchos vehículos. Y en sí, el problema que tienen estos carros es de que el T-Pump o la caja de fusibles, el módulo que va en el compartimento del motor, esa caja trae el relay de la fuel pump, de la bomba de gasolina interno. Entonces, lo que pasa es de que hace falso contacto y pues no activa la bomba de gasolina. Ahora bien, la solución pues es un poco cara porque prácticamente tendrías que reemplazar la caja de fusibles. El valor de esta caja, estás hablando de que puede estar alrededor de mil dólares. Es algo demasiado caro. Y pues el recall que hizo el dealer, la agencia de estos carros, era de que se le instala un relay, un bypass se le hace a la caja. Y de esa forma puedes solucionar el problema y pues también puedes ahorrar un buen dinero. En esta ocasión estoy trabajando en esta 2012 Dodge Ram y trae ese problema. Y quiero mostrarles paso a paso como es que se instala este relay para que, si ustedes tienen este problema, pueden solucionarlo. Como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto les respondo con un poco de más información. Pues bien, vamos a mostrarle primeramente. Esta es la caja que les estaba hablando. Esta caja trae el relay interno. Ahora bien, si tu carro no prende, lo que puedes hacer es, búscate un pedacito de cable, un puente, un jumper, como lo llaman. Y lo que puedes hacer es, puedes agarrar corriente de aquí y al fusible le pones corriente aquí arriba. Y les tareas y el carro va a prender, la troca va a prender. Porque prácticamente lo que le estás poniendo es corriente directa aquí al fusible. Si tu troca o tu carro prende, entonces definitivamente está 100% seguro que el problema es el relay que va aquí adentro, interno. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un bypass para no reemplazar esta caja. Porque como te mencioné, esta caja es muy cara. Ahora bien, el relay que se le reemplaza, que hace esa misma función, es algo parecido a este. Estamos hablando de un relay con cuatro cables. Este es el fusible. Y los tres cables van conectados abajo de la caja. Y ahorita se los voy a mostrar paso por paso. Pues bien, primeramente vamos a remover esta caja. Ahorita la remuevo. Y cuando la quite, empezaré a mostrarles de dónde deben ir las conexiones. Pues bien, ya he quitado la caja, como ven. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a desconectar la batería. Para que de esa forma no nos vaya a pegar algún cable y hagamos un corto. Una vez que ya desconectamos la pila, vamos a quitar el cable de la corriente general. Es un dado a medida 13. Y de esa forma nos da un poco más de espacio para trabajar. Esto no importa ahorita si pega, porque pues desconectamos la batería. Así que no se preocupen por eso. Pues bien, con cuidado, hacemos la caja así. Ahora, el relay trae cuatro cables. Uno de los cables va a ir a la terminal de corriente directa. Ahorita les diré cuál. Pero lo que vamos a buscar primeramente es el cable que viene de la computadora. Para excitar el relay o activar el relay. Y vamos a desconectar el conector número C1. El C1 es este, el primero de abajo. Es color negro. Muy bien. Vamos a desconectar. Y vamos a buscar el pin número 40. Si tú vienes aquí atrás del conector, puedes limpiarlo. Y vas a ver que el primero es el 35. Son cuentas 35, 36, 37, 38, 39, 40. El pin número 40 es un cable café. Y como ves, este es cable café. El pin número 40, el conector C1. Este cable lo vamos a cortar más o menos a una pulgada de distancia. Este lo vamos a cortar. Lo cortamos aquí. Esta punta le vamos a poner tape. Para que no vaya a pegar en nada. Este lo vamos a conectar al relay que les mostré hace un ratito. Que viene siendo este relay. Ahora, ¿cuál cable vamos a conectar ahí? Pues bien, vamos a buscar en el relay. Adentro trae números. Si pueden ver, dice 86, 85, 30 y 87. Vamos a buscar la clavija número 85. Si ponemos el conector, la 85 es esta. Pues bien, ese cable que sale de esta clavija va a ir conectado al cable café. Aquí lo que vamos a hacer es pelamos un poquito el cable. Y vamos a poner este cable aquí. Como ven, yo ya le puse sus conectores. Siempre asegúrense de que los conectores queden bien firmes para que no vaya a ser un falso contacto. Pues bien, hemos encontrado el primer cable que es la señal que viene en la computadora. Ahora bien, necesitamos localizar el cable que sale de la caja de fusibles hacia la bomba de gasolina. Y ese cable está en el conector C5. Si ustedes miran la caja, vimos que este es el C1. A la izquierda es C2, C3, hacia arriba C4 y el C5 es el conector café. Pues bien, vamos a desconectarlo. Trae un clip, le jalan hacia abajo y lo jalan. Pues bien, este conector vamos a tratar de quitarle esta tapa para tener acceso a los cables. Lo que pueden hacer es, le vuelven hacia enfrente y con algo que tenga punta, un desarmador pequeño, vamos a agarrar aquí, me disculpen, y vamos a levantarle aquí estas partecitas para quitar la tapa. Está un poquito fresco, así que se ponen un poquito duras, pero ya va. Bien. Aquí trae un zip tie. Este lo cortamos, después podemos reemplazarlo con otro. Bien, de acuerdo al diagrama, el cable que va para la bomba de gasolina dice que es azul con anaranjado. La posición es la posición número 9. Si tú ves el conector, trae números hacia atrás. Pero aquí lo que vamos a buscar es el, obviamente yo ya sé que el cable es color azul con anaranjado, así que ustedes pueden basarse. Prácticamente en la mayoría de los carros de la Dodge no diferencian los colores de los cables. Pues bien, este cable, que es el de la bomba de gasolina, este también lo vamos a cortar el igual, el cable café que cortamos hace rarito que venía de la computadora. Este cable también dejando más o menos una pulgada, lo vamos a cortar y de nuevo hay que poner el tape a la punta que va a quedar sin uso. La línea que va para la bomba de gasolina, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer conexión y ahorita les diré a cuál cable. Si ustedes ven el relay, vamos a verlo de esta forma, van a ver que hay tres clavijas que están paradas hacia arriba. Es una, dos y tres. La que está diferente, que está acostada en vertical, esa es la que va para la bomba de gasolina. Ahora bien, si ponemos el conector hacia arriba, aquí, vamos a ver que es el color azul. Pues bien, ese lo vamos a conectar a la línea que va hacia la bomba de gasolina, que viene siendo el azul con el anaranjado. Pues bien, hacemos lo mismo. Bien, ahí está. Ahora bien, como ven, el relay trae cuatro conexiones. Todos los relays necesitan una tierra, una corriente directa y una corriente que va a activar el sistema. En este caso va a ser la corriente de ignición. Ahora bien, en este mismo conector, el C5, vamos a tratar de localizar el pin número 38. Ahora, el color de ese pin viene siendo rosa con verde. Y ahorita lo vamos a buscar y está aquí, el 38. Déjenme asegurarme un poquito más. Ok, como les decía, el pin número 38 es la corriente de ignición. En la mayoría de los carros es, como les dije hace rato, es rosa con verde. En este vehículo es simplemente rosa. Pero, si ustedes se tratan de localizar el pin número 38, no es difícil de que sepan. Si acaso cambia de que no trae el stripe o la rayita verde, no hay problema. A este cable, a diferencia de los otros, no lo vamos a cortar. A este lo que vamos a hacer, le vamos a quitar un poquito de la insulación. Lo pueden hacer con una navaja. Yo lo estoy haciendo con las pinzas. Ahora, el otro cable pequeño, este, vamos a quitarle una parte de insulación, más o menos una pulgada. Y esto lo que vamos a hacer, es lo vamos a unir con la corriente de ignición. Ok. Déjenme hacerlo, y ahorita les muestro lo que sigue. Pues bien, como ven, así tiene que quedar. Hay personas que lo soldan, el cable, pero, si tú abres el cable del rosita, y lo pones en medio, y lo aprietas bien, prácticamente no es necesario. Este cable no hace mucha fuerza, no lleva mucha carga. Así que, simplemente es para excitar o activar el relay. A este cable, también le vamos a poner tape. Es muy importante que no dejemos puntas expuestas. Bien. Prácticamente, ya hemos hecho las conexiones que van abajo de la caja de fusibles. Este cable es el que viene en la computadora para excitar el relay. Prácticamente, viene siendo tierra. Esta, es la corriente de ignición. Esta, solamente vamos a pelar el cable y lo vamos a unir. Estos, si se tienen que cortar completamente. Este, es la salida. La corriente que va para la bomba de gasolina. Como la corriente no la podemos agarrar de aquí, sino la vamos a agarrar del cable que viene de la batería a la caja de fusibles. Vamos a ponerle un fuse holder. Si tú vas al dealer, puedes preguntar por el relay para hacer el bypass y te van a vender el relay con el saque del alambrado y el fuse holder. A veces, no viene armado, pero como te mostré, puedes checar dónde va cada pin y conectarlo al cable indicado. Yo ya tengo aquí el portafusibles con un fusible 20. Este, lo vamos a poner directamente al cable que va arriba. Pero déjenme armar esto aquí y ahorita les muestro cómo es que ponemos el otro cable. Como ven, ya he calentado estos conectores. Yo prefiero poner esta clase de conectores porque les pones un poquito de calor y se encogen y de esa forma no dejan entrar humedad o te pueden hacer un falso contacto. Yo ya le he puesto el tape a los cables. Ya calenté los H-Rink. Ahora voy a reemplazar la tapita. Es muy fácil, así como lo quitamos. Es muy importante ponérsela porque esa es la que después sostiene el conector en la caja. Si no se lo pones, puede ser con movimiento, perdón, se crea un falso contacto y se te apaga el carro. Así que siempre recuerda poner esto. Pues bien, vamos a conectarlo. ya está conectado. Prácticamente pues aquí ya está todo. Lo que vamos a hacer es vamos a poner la caja en su lugar sacando el harness del relay hacia un lado para que puedas tener acceso a conectarlo. Vamos a acomodar la caja. Ya está puesta hacia atrás. Ahora bien, este es ahora el fusible que va a usar la bomba de gasolina. Normalmente en la caja es la posición número 25 pero este fusible ya queda obsoleto porque este prácticamente tiene que ver con el relay cable interno. Pero como le estamos haciendo el bypass este relay obviamente necesita una corriente directa. Y este es el cable. Este lo vamos a conectar a la corriente general. lo vamos a poner aquí. Disculpenme un poquito es que se me cayó la tuerca. Ya la he encontrado. Les recomiendo que no dejen las cosas al paso porque siempre me pasa que las ando tirando. Vamos a apretar muy bien esta tuerca. hay que apretarlo bien pero tengan cuidado de no darle muy fuerte porque obviamente es plástico y es muy frágil. Pues bien aquí tenemos el relay ya conectado. Ya lo único que queda es conectar el relay se le va a poner se le pone un zip tie para sostenerlo de que no ande suelto. Y listo. Ya lo que queda nada más es conectamos la batería y vamos a probar. Como pueden ver la troca está prendida y esa fue la solución. Si ustedes tienen este problema no reemplacen la bomba de gasolina sin antes checar primeramente que tengan corriente. Si no tienen corriente no tienen que reemplazar la caja de fusibles completa simplemente hay que ponerle bypass como les mostré o si lo pueden ver. Ahora este relay es el que hace las funciones de relay que va interno. Este relay pueden ir al dealer al departamento de partes y decirles que se los vendan ellos lo venden el número de parte se los voy a mostrar quizás tenga otro número diferente cuando vayan ahí pero prácticamente vamos a esperar que enfoque dice parts required partes que se necesitan ahí está el número del relay el fuse holder y el fusible les voy a mostrar también un poquito las imágenes de los conectores como se ven en el diagrama para hacer las conexiones por si acaso se me perdieron un poquito cuando estaba haciendo las conexiones el conector C1 la ubicación es el 40 después el conector C5 ahí vamos a conectar en el pin 38 y el pin 9 el 9 es el que el cable que va hacia la bomba de gasolina el 38 es corriente de ignición el 40 en el conector C1 es la tierra que viene de la computadora prácticamente es todo lo que hay que hacer espero que les ayude esta información si acaso tienen alguna preguntita déjenme en los comentarios con mucho gusto trataré de ayudarlos que tengan un buen día